Yo vi la loma, voy viva je, subí la loma, voy viva je, me echan los perros del ciño André, me echan los perros del ciño André. Señores buenas tardes, que placer parte noche para nosotros, estábamos un poquito ausentes por cosas que no vienen al caso, pero ya estamos de nuevo con toda nuestra gente de Instagram, Facebook y de YouTube, así que buenas noches. Pues cosas que no vienen al caso, cosas que no vienen al caso, el meclador, el meclador no tiene nombre, el meclador, pero nada, hay que dejarlo tranquilo, el meclador, que siga meclando ahí, que después cuando se le escabe la mezcla, oye este, le vamos a ponerse en un tocarísimo. Oye este, está con un compadre por ahí, ese es un compadrito mío, de allá, de la loma, de los cocuyos, de los cocuyos por allá. Sí, ese es un hambre palegroso, el que después no lo traiga pasta. Ese, ese es mi compadre, un compadre, un compadre, un compadre, un compadre, un compadre. ¡Ey diablo! ¿Cómo se va usted, compadre? Yo, yo estoy bien. ¿Usted está bien? ¿Usted está seguro que está bien? Me voy a poner la marquilla. No, 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 la marquilla no, la marquilla no. ¿Cómo? La marquilla. Y no es ahí que se usa tofo. Es aquí. Aquí, aquí. ¿Y cómo yo voy a hablar con él? Ahí es que se está usando la marquilla ahora. ¿Cómo yo voy a comprar? Ay Dios, pero yo lo estoy diciendo. Mire, siéntese aquí, mi compadre, que yo soy un hombre democrático. Soy un hombre del pueblo. Lo sabemos, lo sabemos. lo sabe que tuve el bebé solo yo hoy buenísimo buenísimo adiós pero ven acá pero por qué que tú no me das un traguito de esa valla a mí yo no le trajo un traguito pero pero compadre que compadre mire compadre le voy a decir una cosa a usted siempre le gusta tener sus tragos y no brindarle compadre y yo para que usted no nos traemos problemas desde ahora así que se hace mucha cuenta usted en la silla siéntese no 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 compadre yo soy un hombre yo soy un hombre este democrático y me gusta darle los asientos a la gente invitado a los invitados ya está metiendo entonces te sabe que nada estamos con una figura que es muy tremenda que eso hay que tener mucho cuidado muchas cuentas hay que respetar y como yo me compadre porque usted ni siquiera me lo ha presentado yo no entiendo lo suyo es que el compadre es perezoso ¿me entiende? ah el compadre es perezoso y perezoso perezoso pero yo creía que era mejor perezoso que peseroso 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 ¿cómo está usted? yo me siento bien ahora mismo ahora mismo metete papá pero quítese la desgracia esa que eso no se usa ahí y qué es lo que tiene quítese la jodienda esa la bancadita esa si me la quito le pongo otro es que eso se usa aquí vea es aquí que se usa mire la vayba eh pócasela la vayba compadre pero si yo me la quito usted me va a escupir no 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 ay no compadre mire mire compadre mire mire compadre que hay que hacer muchas cuentas yo compadre que hay que hacer muchas cuentas compadre que hay que hacer muchas cuentas maromo tranquilo maromo tranquilo maromo yo soy raro de los medios mi compadre ¿no te me entiende algo a qué hora? yo soy un hombre usted más o menos sabe que yo soy peligroso pues la convención a cuatro metete bueno metete maromo bueno dígame maromo y maromo ¿cómo estás? bueno déjame decir que hay algo de maromo maromo y yo tenemos problemas yo sé que un cuento raro de maromo y es que tal que la vieron con un tipo y trabajando de un hotel no sé hay varias santísimas veces en acaramado pero mira si tú me estás sacando sacadilla a la mujer yo no yo no yo no ya me di un amigo mío que había visto a maromo bajando de un hotel con un hombre y yo no lo conocí el hombre y se metieron en un carro y se fueron yo no te hicieron más nada ¿a usted no quiere que le llame nada? ¿a usted quiere que le llame nada? ¿a usted quiere que se mueva con su cuerno? como los pegados tú el tío juez coge el cuerno mire santísima mire yo yo no sé ni yo no sé mire mire qué talón mire qué talón tiene juez fico o no ya mire compadre mire decón mire mire dara mire 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 sí porque como la vida para nosotros no somos de la Habana nosotros somos dominicanos esto es para morirse Padre de la gloria Virgen de los encaramados vaya compadre y usted sabe que yo mi viejo que se mueve es que tú no me estás dándole la cosita esa si usted bebió jugo de tamarindo hace mojar mucho a uno o qué da sueño tengo, tengo Maromo beba Maromo ay, me llamo Maromo ay, me llamo Maromo tenga Maromo beba Maromo pecao para que en esta Julieta veneno como que es beba Pablo peca que? peca Pablo ah no yo no voy a bailar yo no voy a bailar entonces me vas a pegar el palo pero te tiene que ver pero el palo hermano Maromo Dios mío pero y que fue pero que honor está inteligente porque tú tienes que estar alegre porque? porque hay que estar con dos figuras en el medio con dos que? con dos figuras entonces yo soy un boy loco que no bebo pero yo traje mi copita conmigo a mi no me van a relajar oye saba yo trago mi copita conmigo como se llama el compadre? perezoos 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 pero papá es perezoos pero yo me... y como trae esa gente por allá? y yo no trae suena ni más cuando yo nací mi mamá me tiró si y así mismo me dejaron y después dijo mi papá no exacto ah pero usted usted hizo como el hombre como Benito mi amigo Benito que hizo Benito? pero no Benito Gonzales él mismo no, Benito Gonzales no me gusta a mí no no pero por qué? porque es mejor Benito Monciente no pero compadre Benito mire yo tengo un compadre me llamo Benito Moncio y vino aquí a la capital y se quedó y cuando está parado ahí viene esa guagua llena Benito, Benito y se va a decir adiós, adiós, adiós cuanta gente que me conoce me interesa yo te quiero adiós, adiós, adiós adiós, adiós y ya cuando llega yo a andar a la casa de la mamá y se vea pero yo no puedo ir a la capitana pero por qué? adiós, pero yo estoy parado ahí y se trata del mundo Benito, Benito no, no, no no me conoce del mundo pero no, usted no sabe una cosa Maromo que era pidiéndole la, 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 la calle la calle la calle y es que se llama Benito y es que se llama Benito y es que se llama Benito oye, pero yo me estaba allí eso digo, pero, 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 pero Benito pero usted no había ido nunca a la capital pero es que me conoce este mundo ¿y no volvió? no me ha vuelto no me ha vuelto ¡ah! y esto, seréme el té, té olor oye tío té olor yo estoy hoy en, 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 en. Tengo calor. Tengo calor. Maromo, tranquilo. ¿Usted es lo que está enseñando? Papá. Yo no soy maricón, ¿no? Papá, mire. Más respeto yo. Por eso que yo le digo a usted, porque yo siempre, mire. ¿Y cómo hacemos para acá? Espero que se meta para donde. Para las elecciones, para las elecciones. Para las elecciones. Oye, Maromo. Amigo, yo te voy a decir una cosa. Si tú me vas a hablar, no se pierda. El domingo son las elecciones. Y hay que votar. ¿Cuál? No vota su voto. Si me manda de para allá, yo voy a ir al concurso allá. Ahí van a estar. Yo voy, voy. Yo soy de la goma de la tayora. Y si me dan mis pasajes, yo me monto y voto. ¿Por qué no te vota Maracuyo? Ah, no, no es Maracuyo. ¿Te digo que qué? Peceroso. 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 El viejo peceroso. ¿Por qué no te va a votar? ¿Te voto ese pecho? Si, pero... No, 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 no. ¿Qué me dijo a mí? ¿Ahorita que va a votar? Y puede ver a mí. No, 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 no. No, no, no. Nosotros tenemos gente allá afuera, protegiendo. Para de aquí, eh. De Leonel y cosas del mundo. Eh, compadre. No voy a votar por vos. ¡Compadre! ¿Por quién? Por Gongo. ¡Compadre! ¡No te lleven este! Oye, por eso es que aquí yo siempre estamos... ¿Cómo estamos? ¿Por qué? Porque yo le voy a votar por Leonel. Yo voy a votar por Nene. ¿Quién es Nene? Dile, compadre Leonel. Dile, compadre Leonel. Es el hombre que puede interesar a este país. Ningún Abinadel, ningún Danilo, ningún Gonzalo. Ni nada. Ah, Cornel Fernández. Bueno. ¡Compadre! ¿Quién es Hugo? Mire, yo me voy a... ¿Quién es Hugo? No sé, porque yo estoy como borracho. Bueno, señores y señores. Ah, vale. Yo me voy de aquí, porque mire. Si vamos a hablar de estas jodiendas, yo me voy a ir. Señores y señores. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Bye bye. Bye bye, compadre, nos vemos. Nos vemos. ¿Cómo le dice su papá? Mártate. Y el mío le decía, ¡ajúntate! El mío no decía nada. El mío no decía nada. El mío no decía nada. ¡Ajúntate!